A continuación, Telenoticias 4PM, el noticiario más visto en todo Puerto Rico. Hicimos la alevación que la regla nos permite. Exboxeador Juanma López se declara no culpable de cargos por violencia de género. ¡Esparoza! ¡Esparoza! Se suman más voces en contra del plan de ajuste de la deuda. Ahora policías luchan por sus pensiones. Denuncias de ataques raciales quedan en nada para matrimonio de canóvanas. Aunque recurren al tribunal, no ven la paz. Clínicas de aborto muestran rotundo rechazo a proyectos que proponen limitaciones para quienes deseen practicarlo. Radican cargos por fraude contra vendedor de gabinetes denunciado por más de una docena de consumidores ante Telemundo Responde. Se repiten las lluvias en la tarde en la parte sur y oeste de la isla. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Telenoticias 4PM. Vamos a las informaciones. No culpable. Así se declaró el exboxeador Juan Manuel López por los siete cargos que pesan en su contra por violencia doméstica contra su expareja Andrea Cruz Ojeda. La mujer no estuvo presente en la lectura de acusación que se llevó a cabo en el tribunal de Caguas. Allí se encuentra José Esteves y nos presenta lo que aconteció esta mañana en sala. José. Buenas tardes. Tras hacer una alegación de no culpabilidad en los siete cargos... ...de la celebración del juicio en su fondo que está pautado para el próximo 16 de noviembre a las 9 de la mañana...